Me dijiste todo bura, todo bura a mi nare Que no te vengo en un mero filo, chavé, padre, padre Lo amargo en un mero, tal, etá que no estardare Somos el ritmo de farina, bohame y tocho al aire Sito, pasito, palo, pasito Somme de ame, palo, pasito Vennao a torneza, tu panas ni sospesa Dito hay con metnia, camas de capoiza